Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Matando Juegos. Hoy os traigo la última entrega de esta legendaria saga de juegos del género Run and Gun, que es Contra, Operación Galuga. Hace 6 meses cayeron unos meteoritos en la isla Galuga y los malvados Red Falcons se han movilizado para tomar la isla. Sin embargo, hay algo más grande que solo una guerrilla dándola mala. Parece que están desarrollando armas gravitacionales. La federación las prohibió hace años y por ello envían a los Contra, los más duros entre los duros. En el modo Historia, Bill y Lance tendrán que hacerle frente a los Red Falcons y estas descubren los secretos de la isla Galuga. A medida que avanzamos, se unirán personajes al plantel con diferentes habilidades y con armamento algo distinto. En el modo Arcade tendremos a nuestra disposición los mismos niveles, pero sin, en mi opinión, esas molestas conversaciones. Lo interesante de este modo es que, además de los personajes que podemos desbloquear en el modo Historia, contamos con dos héroes adicionales desde el principio. Dos Probotectors. Para algunos de nosotros que le cogimos cariño a la saga en la época de los 16 bits, Bill y Lance eran unos desconocidos. Nosotros teníamos a dos robots muy chulos. Es un gran detalle que al menos a mí me ha conquistado. Ya que estamos hablando de protagonistas, uno de los fundamentales del género es siempre, en mi opinión, el armamento. Las armas están bastante bien equilibradas y ofrecen enfoques diferentes que justifiquen usar unas u otras. Además, tenemos la opción de sacrificar el arma que estemos usando para desatar una habilidad especial. Cada arma tiene la suya propia y algunas pueden ayudarnos a superar secciones o bosses si las lanzamos en el momento correcto. Los niveles y el gameplay son bastante correctos y ofrecen momentos de todo tipo. Buen plataformeo, momentos de habilidad, momentos de auténtico run and gun y, por supuesto, enfrentamientos contra bosses. Solo puedo anotar un momento del juego como algo incómodo y es triste porque posiblemente sea una referencia al Castlevania de Mega Drive. Hablándose de referencias, este contra Operación Galuga es un título perfectamente disfrutable si no has jugado a ninguno, pero es cierto que si tienes cierto rodaje notarás muchos guiños, viejos conocidos e incluso algunos ataques que posiblemente referencien a otros títulos de la vieja Konami. La guinda del pastel es, sin lugar a dudas, todo el contenido desbloqueable al que podremos acceder mediante unas monedas que nos dan al superar el juego. Tenemos personajes extra, tenemos poderes propios de cada personaje y mejoras generales. Cuando empezamos una partida y elegimos personaje podemos meterle dos mejoras y, sumado a los poderes propios del héroe, ofrecer de esta manera más personalización. En mi opinión es un gran detalle y mola mucho. El que nos permita jugar de cuatro jugadores en su modo arcade también me parece sensacional. Otra cosa que podremos comprar son bandas sonoras adicionales. Tendremos un poco de todo, desde una colección de títulos de contrarretro, una remasterización de estos míticos temas y ya bandas sonoras de juegos de navecitas o incluso de la saga Castlevania. Está muy guay, pero me parece una forma de escurrir el bulto por hacer una banda sonora tan poco memorable. Si bien os digo que el diseño de niveles y enemigos está bien y ofrece buenos momentos, me cuesta mucho en ocasiones discernir qué es una amenaza y qué no debido al enorme ruido visual que hay a veces en pantalla. En el segundo nivel más te vale matar a todo antes de que te disparen. Afortunadamente la dificultad del título no es exagerada en ningún momento y disponemos de varios niveles de dificultad, lo que ayuda mucho a que los jugadores puedan encontrar un punto de desafío que puedan disfrutar. Otro detalle interesante es que podemos elegir si nuestros personajes mueren de un solo toque o que tengan una barra de salud, lo que añade pues bastante más margen de maniobra. La duración de la partida es de más o menos una hora y, contra todo pronóstico, no te pesa en absoluto darle varios tries para intentar acabártelo con un solo crédito en difícil. Una hazaña que no me parece cosa menor y que, con el enorme orgullo, os puedo decir que logré completar en compañía del gran Zero Seiken, tras no muchos intentos. Mis dieses. Contra Operación Galuga es un gran título que, aunque sí que explota un poco la nostalgia, es un juegazo por derecho propio. Es refrescante ver como aún se pueden resultar géneros viejos, inspirarse en las bases pero sacar ideas nuevas para traer una nueva experiencia que logre convencer a jugadores tanto novatos como veteranos. Si le dais una oportunidad, seguro que lo disfrutaréis tanto como lo he disfrutado yo. Operación Galuga nos hace sentir como si llevásemos toda la vida jugándolo. El control es intuitivo y responde muy bien. El armamento está bien equilibrado y, gracias a sus ataques especiales, podemos crear nuevas estrategias para superar determinados momentos del juego. Si no le doy la nota máxima es porque siento que tiene momentos muy angostos que enfrentan a diversión o directamente bugs que le quitan a uno vidas sin explicación alguna, así que le doy un 1.5. La banda sonora original del juego es bastante genérica y en lo personal no me atrapa en absoluto. El detalle de que podamos elegir bandas sonoras alternativas me parece bien, pero no sé si eso no trampa tenerlas en cuenta, así que simplemente le voy a dar el punto íntegro. En estos juegos, más que historia, suelo puntuar el diseño de niveles. Operación Galuga tiene secciones tanto horizontales como verticales bastante bien pensadas y que nos pondrán a prueba de muchas formas. Los bosses tienen patrones bastante chulos e incluso tras varias partidas podrás decir, anda, no sabía que este bicho hacía esto. No puedo darle la puntuación máxima porque tiene varios puntos en los que eres incapaz de entender bien lo que ocurre o directamente tienes que pararte a ver cómo continuar. Estos puntos no matan ni mucho menos el juego pero siento que desentonan con el ritmo, así que le voy a dar un 1.5. El hecho de que para conseguir las mejoras de la tienda primero tengamos que desbloquearlas completando el juego difícil o haciendo un run con un solo crédito y además tengamos que invertir las monedas que nos dan por jugar es una forma interesante de ofrecerte un objetivo adicional y con ello una excusa nueva para disfrutar del juego. Tener varios personajes con habilidades distintas también ayuda a darle rejugabilidad así como sus diferentes modos de juego. Creo que para un género bastante plano en este aspecto Galuga ha sabido cómo añadirle razones para hacerle rejugar al jugador así que en este apunto le voy a dar la puntuación perfecta. El final de la historia no es nada extraño pero es innegable que la escena popcréditos pues hacen que te emociones bastante. Es un juego bastante redondo y creo que es fácil pensar que es de los mejores run and gun que he visto en años. Por si fuera poco el haber conseguido el hacerlo con un crédito en difícil es algo que ahora acompañará el título y lo hará inolvidable. Le doy un 1.5. Contra Operación Galuga tiene un 7.5. Tengo que reconocer que tengo bastante poco explorada la saga Contra y admito que me gustaría adentrarme más también en el género run and gun. Ya sabéis que yo soy de los que mucho abarca pues ya sabéis como soy. Pero es que os lo juro, no puedo dejar de ver juegos y querer jugarlos a casi todo. ¡Viva los videojuegos, coño! En fin, ya sabéis de sobra que compartimos el mejor hobby del mundo así que no os voy a dar más la vara. Espero que os hayáis disfrutado de este Matando Juegos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!